PLEGO CABEZA malo 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 S reckos malo 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 ¡Pegó la cabeza! Hombre que me puso ese nombre en Nino O antes a mí me iba a ser Menino Un cibito de mujeres Gusta de vivir todavía Gustaba de Nino Militar Y que solo pega civil Suta civil Tó que quema tipo de fusión Militar Tengo que ver si saben Chiaran saben Pero va a darme de civil Estranvistado Espero para vestir Si no vuelo se cumpra problemas Política Nunca está faci un teatro Nunca se vi faci cinema Né, brodas, boari, maquí Que falciro cada fin Gusta de vivir Nunca da admitir Y un gran giving Ya hasta el 때 Ya hasta elemente Ya hasta eléstor Ya hasta el 1982 Ya hasta elastic Ya hasta el COLsOR LALO 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 FIÇOCO LALO LALO FIÇOCO LALO 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 FIÇOCO LALO 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 ¡Pegó la cabeza! Pego cabeza Pego cabeza Pego cabeza Pego cabeza Pego cabeza Pego cabeza Malo, 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 malo Susuko Malo, 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 Susuko Malo, 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 malo Malo, 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 malo Malo, malo Malo, malo